Hola chicos del tercer año de secundaria del Colegio Corazón de María Para iniciar la clase quieren que observen esta imagen ¿Qué visualizan en esta imagen? Ya sabemos que es un animal y que tipo de animal Aparte de ello, ¿qué observan más? Muy bien, el tema de hoy es la técnica de las sanguinas El propósito es que aprendan acerca de esta técnica y sus características ¿Qué es la técnica de las sanguinas? A ver Pues, la técnica de las sanguinas es un dibujo seco Aunque cuando decimos sanguinas estamos nombrando a la barrita un lápiz de color ladrillo Fabricado de óxido de hierro y goma arábica Este término se ha terminado generalizando para todo el grupo de trabajo de los pasteles duros y cretos Que son lápices que se realiza este tipo de técnica En el cual se emplean estos dibujos referente a las sanguinas ¿Cómo surge esta técnica de las sanguinas? A ver La técnica a la que nos referimos Ya sea el dibujo o sanguina Se desarrolló a partir de la generalización del papel Y del progresivo interés del artista del renacimiento Por la observación del natural y de lo análisis de las musculaturas humanas Ya En Florencia Fue Utilizada de manera sistemática por Leonardo da Vinci Y Miguel Ángel Y algunos seguidores para hacer estos estudios de figuras Que después llevarían a sus murales ni esculturas ¿Y cuáles son las características de estas sanguinas? Pues las llamadas de forma genérica Cretas También dicen cretas o sanguina Se comercializan en forma de barritas Minas y lápices Acá justamente hay una imagen que A veces cuando uno va a buscar este tipo de lápices Que es un lápiz especial Al hacer este tipo de técnica Vienen en barritas En minas O lápices ¿Y cuál es la utilización de las sanguinas? Las sanguinas Se emplean para dibujar Para obtener bocetos Y estudios de natural En las que se hace una valoración Enriquecida Del calor oscuro Y del volumen Ahí está Vemos un ejemplo de ello Como este artista Está empleando Este lápiz de las sanguinas Para realizar un boceto En este caso es un boceto de fruta Acá le dejo una actividad Referente al tema Muy bien chicos Eso ha sido la clase Del día de hoy ¡Suscríbete al canal!